¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, querida fanaticada! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto! Cuando una vez más estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Nandito. Regresó de nuevo nuestro Nandito. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos los que le han estado en un día. Ok, bueno y vamos a darle la bienvenida a Iván de León. Aquí está, aquí está el hombre. Oye, y por allí, por allí está César Celis. ¡Bienvenidos! Aquí tenemos de todo, de todo, de todo. Recuerden, hoy es muy importante que si estás en una situación financiera, tienes algunos problemas, aquí tenemos los expertos que te pueden ayudar. Vamos a comenzar con eso ya, ya, porque tenemos los expertos en la casa. También vamos a hablar de lo que está sucediendo en nuestras pistas cercanas, de lo que sucede en Legland. Bueno, pues tenemos una noticia que en Legland ha sido cancelado. Si tienes planes para ir para Legland, cancelaron Legland. Ok, así que eso es rapidito, hay que decirlo, porque no queremos que vayan allí y se encuentren con la pista cerrada. Ok, so el evento, el evento este de rapidito, Bombi, que tenemos aquí de Summit Series Bracket Racing, que comenzaba a las 3 de la tarde en Legland, pues fue cancelado por lluvia. Eso es así. Ok, así que nuestro evento en Orlando Speedwork, no nos han comentado nada, pues seguimos ahí. Bueno, mi familia, pues como de costumbre, les tengo un calendario de evento, ok. Vamos a hablar de entrevistas, vamos a hablar de finanzas, porque aquí tenemos los expertos Premier Financial Solutions en la casa, y algo ahí. Pero que bien, pero que, pero que Iban es shy. Es tímido, es tímido. Es tímido. Es medio tímido. Él habla para ayudarte, nada más. Pero cómo va a ser, Iván, claro que sí, tú tienes que cortar ahí. Aquí vas a salir, olvídate, como yo, con nitro, turbo. Estamos activándonos poquito. Activándonos poco a poco. Bueno, y vamos a estar hablando con ellos, vamos a hablar de esa dichosa pelea de Chávez y Canelo. Ok, oye, yo no sé, pero eso quedó faturo. También les tengo, para todos estos fanáticos que gustan de las carreras ilegales, les tengo malas noticias, ok. Muy malas noticias, así es que no dejes de sintonizar revoluciones por minuto, que estamos a través de, ¿Bombi? La 10.30M. Ok, estamos a través de RadioRPM.com. 10.30M, TuneIn App, 104.7 FM. FM, estamos también, estamos a través de RadioRPM, ¿verdad? El Facebook. El Facebook, ok. Para accesar mi página, bien fácil. Ok. Ok, entras, Magda Iturrino, con dos R y de puntito, Iturrino, ok. Ok. Y, pues ahí. Ahí entra, de todas las cosas que están pasando. Y yo me imagino que ya todos están activaditos por ahí, así que yo voy a chequear. Señoras y señores, tenemos muchísimas cosas de comentar con ustedes, así es que no se retiren, no lo quiten. Vamos a un corte comercial y regresamos con la gente que te van a poner a gozar si estás en malas, ok. Premium Financial Solution. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine, cualquiera, ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet. El que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Power Recording Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Power Recording Specialty. En el 839 Show 2 Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Power Recording Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berling Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226, Berling Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora al 407-440-1010. Iturino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen porfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados de una a dos de la tarde. Hoy, hoy estamos con cámara por aquí, cámara por allá. ¿Para dónde miramos? Todos estamos en cámara hoy. Ok, bueno mi gente, quiero enviar un saludito a toda esa buena gente que sábado tras sábado se mantienen ahí en sintonía con revoluciones por minuto. A todas esas personas que han votado por mí, ¿verdad? Aquí los premios Paola y yo les invito. Muchísimas gracias porque estamos bien contentos. Estamos nominados para el programa radial, ¿verdad? Oye, eso es grande, eso es grande. Estamos nominados para programa radial del año y así es que muchísimas gracias a todas esas personas que han votado. Pero por favor sigan votando porque estamos compitiendo con fuertes, con grandes hombres de la radio, ¿ok? ¿Qué tú crees? No, es lo que pasa. Ay mamá, me congo las uñas. ¿Qué tú crees, César? Vamos a darle. ¿Ah? César, ¿qué tú crees de eso? Vamos a animar a todo el grupo, a todas las fanaticadas que voten. Claro. Con su programa. Claro que sí. Así es que por favor vayan a premiospaoli.com. Bien fácil. Bien facilito. Porque ya tú votaste, Iván, ¿verdad? A mí mismo. César lo va a tirar al medio. Él dijo que lo único que había votado decía la basura. Eso fue tan claro. Fue tan claro. Él dijo que voy a tirar al medio. Yo lo tiro al medio. ¿Qué tal, César? Bueno, pero vayan allí. Voten premiospaoli.com. Ese es el website, ¿verdad? Y luego buscan música en Luis Felipe. Entran donde dice música y ahí van a votar. Y ahí van a encontrar dos nominaciones para Revoluciones por Minuto que estamos muy contentos. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro show, ¿verdad? Y dándole la bienvenida a Premier Financial Solutions. En especial a Iván de León, ¿verdad? Y a César Cedis, que está por aquí a la izquierda. Así es que, muchachos, yo sé que hay muchísima gente con muchos problemas. Hoy tenemos temas libres. ¿Y por qué ustedes siempre vienen con un tema diferente aquí a Revoluciones por Minuto? ¿Ok? Cuéntame. Mira, Marta, primeramente les quiero felicitar, ¿verdad? Por las nominaciones. Yo creo que ustedes son nominados porque han hecho un trabajo excelente. Cuando las personas hacen trabajo excelente, creo que siempre tiene su fruto, ¿verdad? Claro que sí. Siempre han tratado de orientar a las personas en todo lo posible, de ayudar a esa comunidad. Y siempre hay ese regalito que llega a parte de Dios, ¿verdad? Estamos muy contentos. Sea que ganen o no ganen, siempre están. Competir, competir. Nada más nominarlo es algo sumamente grande. Así es que. Y yo creo que la razón por la cual nosotros realmente estamos en este programa es para lo mismo. Para orientar a las personas. Exacto. Para ayudar a la comunidad. Que hay esperanza. Hay esperanza si, déjame decirte que tengo muchas personas que se acercan donde a mí y van y me dicen, mira, mi crédito está en el piso. Me trataron de arreglarle el crédito y me robaron los chavos. Eso fue lo que me dieron primeramente. ¿Qué tú crees, César? ¿Cuántas veces? César, ¿cuántas veces tú escuchas eso, César? Es frecuente. Desafortunadamente, muchas personas lo hacen más por un dinero. Pero esa es la diferencia nuestra, que lo hacemos por una vocación y queremos ayudar a nuestra comunidad. Se pueden sentar con nosotros, le vamos a dar un plan honesto y verídico para que puedan resolver su situación, la que sea. Y no son esos miles y miles y miles que has tenido que pagar, ¿verdad? Porque yo tengo una persona que pagó precisamente muchísimo dinero para que le arreglaran el crédito y sigue estando en el mismo lugar porque no la arreglaron y cogió rumbo y voló a otro lugar. Mira, una de las razones realmente por la cual yo creo que estabas comentando, que te han dicho, ¿por qué pusiste un segmento de finanza en tu programa que tiene que ver con racing? Exacto. Y si usted lo analiza, realmente está completamente relacionado. Estamos en un mundo donde las personas, ¿verdad? Invierten en un carro, bueno, para correr, montadoras, pero nos sentamos con esas personas y lo primero que le preguntamos es, ¿compraste el carro? ¿Te lo financiaron? Sí. ¿A qué tasa de interés? Wow. Ah, bueno, a tal tasa de interés. ¿El por qué? Tienen mal crédito. Le preguntamos a esas personas que tienen familia, están yéndose a esas carreras a competir, ¿tienen un seguro de vida? ¿Tienen un seguro de accidente? Lamentablemente no lo tienen. Y precisamente, no me llamen ahora, por favor. No me llamen, no me llamen. ¿Están llamando ahora? Que, pues, tengo muchísima gente que están corriendo, corredores, que están en la pista, no tienen un seguro de vida, no tienen un seguro, y yo creo que eso estaría muy importante que visiten, que los visiten en el 821, ¿verdad? De la Main Street. Otra de las preguntas es que, nuevamente, tienen familia, están invirtiendo una cierta cantidad de dinero, y le preguntamos, ¿están ahorrando para su retiro? ¿Están ahorrando algo por si tienen una emergencia? Y, lamentablemente, en la comunidad hispana no estamos viendo eso. Es correcto. Muchas veces nos comparan con, cuando hablamos, comparándolo con los americanos, como, ¿verdad? Los latinos con los americanos. Los americanos son bien, bien, este, diferentes en ese aspecto. La mayoría es por la cultura. Nos enseñan, hoy en día, en que, en que realmente no hay educación financiera. Es correcto, sí. Y por eso que estamos haciendo ese programa, realmente. César. Correcto, es así. Entonces, para eso estamos, porque, aparte de tener conocimiento, tenemos las herramientas, donde la persona puede tener, básicamente, la asesoría correcta. Cada persona tiene un mundo diferente, un objetivo diferente. Hay personas que, realmente, tienen hijos, hay unos que no. Hay gente que tiene diferentes edades, salud y de todo. Eso, básicamente, acomodamos, basado en la situación financiera, para darle un plan diseñado a cada persona, basado en su necesidad. Ok. Y, bueno, digamos, a ver, hay algunos requisitos que, para ir a tu oficina, ¿se necesitan algunos requisitos o solamente es ir y explicarles el problema? Les voy a dar consejitos. Realmente, las compañías... Dale unos tips, dale unos tips ahí. Las compañías a nosotros nos pagan, para nosotros orientarlo completamente de gratis. La parte de asesoría es completamente gratis. Ah, qué bien. Ok. La diferencia de nosotros es que hay muchas compañías de taxes, de seguros, de inversiones. Si usted va a una oficina así, realmente lo van a ayudar, lo van a orientar en un área específica. Correcto. Nosotros, los profesionales que trabajan con nosotros, están orientados en casi todas las áreas financieras. So, tanto empezando al arreglo de crédito, con la parte tributaria, que son los impuestos, todo lo que son los seguros, todo lo que son la planificación de retiro. Oh. Y esa es la diferencia. O sea, con nosotros va a un sitio donde las compañías nos pagan para orientarlo. Ya si usted necesita algo específico, pero nosotros lo podemos orientar a que tal vez le damos las diferentes opciones que tiene. No necesariamente es con nosotros. ¿Por qué? Porque trabajamos completamente para el cliente. ¿Ok? Ok. Exactamente. ¿Qué más, qué otros tips se le pueden dar al público? Digamos, voy a comprar una casa. Como tengo una amiga, ahora mismo, ella te está escuchando. Y yo espero, ella te está escuchando. Saludos. Ella quiere comprar una casa. ¿Qué es lo primero que deben hacer estas personas que tienen un poquito de mal crédito? Perfecto. A la hora de comprar una casa, porque todo el mundo tiene el derecho de tener una casa, por favor. Correcto, así es. Lo interesante con nosotros, como tenemos bastante experiencia en todo el área financiera, esas son las personas que no están seguros, ¿no? En cuestiones del puntaje y todo eso. Pueden venir, como le digo, nosotros no le cobramos nada, chequeamos cómo está su puntaje. Y basado en eso, pues, si hay básicamente la posibilidad de que puede hacerse un propietario, tenemos las personas que son incorrectas en el área financiero, que le puede asesorar ya para dar una preaprobación y para buscar su casa. Entonces, es importante, porque no solamente es el crédito, hay otras cosas, otros factores que ayuden a la compra de la vivienda. Es el ingreso, es el ingreso, es aparte también el empleo, que ya han tenido por lo menos dos años. Son una serie de cosas que van a hacer que usted pueda tomar esa decisión. Otra cosa, digamos, Bombi está en el proceso de comprar el auto. Lo tira en el medio. Ok, ir a muchos lugares, muchos dealers, ellos te sacan el crédito. ¿Eso es beneficioso o eso va en contra tuya? Eso básicamente te va a afectar bastante. Recomiendo a las personas que están por comprar un automóvil, que tengan ustedes una idea de cuál es su puntaje. Si es un puntaje bueno, pues usted no puede... Porque si usted no está seguro cuál es... Y vamos a decir que usted tiene un score bien bajo. Vamos a decir que tiene un 550, por decir un número. Usted puede ir al dealer y usted le dice de una vez a la persona, mira, tengo un 550. Esa persona básicamente te puede dar una idea, ¿no? De qué pudieras ofrecer con ese puntaje. Para no estar corriendo. Porque muchas veces uno va a comprar un automóvil y te chequean varias veces el crédito. Cuatro, cinco, seis, siete veces. Para buscarte el mejor programa y que usted pueda probar. Entonces, hay personas que si tienen un puntaje tan bajo, a veces no es lo más recomendable, ¿no? Si pueden esperar en comprar ese automóvil unos meses, mientras que van arreglando su situación de crédito, es mucho más beneficial en largo tiempo. Donde van a obtener una mejor tasa de interés y un pago mensual mucho más bajo. Ah, perfecto. Bueno, pues ya lo saben. Alguna preguntita que... Oh, aquí yo tengo un joven. Si él quisiera comprar un auto para los jóvenes, digamos que él tiene 18 años, un joven de 18, ¿cómo esto le beneficia o no le beneficia? Muy buena pregunta. Hay que chequear primero si tiene un puntaje. Y a veces es mejor establecerle a un joven. Recomiendo que todos los jóvenes traten una tarjeta de crédito, pequeña aunque sea, y que la paguen muy bien para que pueda tener un puntaje. Si la persona no tiene un puntaje muy bueno, pueden también establecer crédito a través de lo que se llama un Secure Credit Card. Es una tarjeta asegurada donde van a hacer pagos mensuales y eso va a reportar en el crédito. Eso le va a ayudar para tener un mejor puntaje y tener un mejor pago mensual cuando vayan a hacer su compra de auto o de vivienda. Ya, qué bien. ¿Qué puedes aportar? Realmente la parte de crédito, elegir el experto. Más o menos, ¿en qué es lo que tú te especializas? Bueno, realmente, como habíamos explicado anteriormente, nosotros somos un grupo grande de personas en diferentes áreas. César y yo somos los dueños, pero conocemos bastante bien la área financiera. Yo la parte que me dedico es la parte de los impuestos, la parte de la eliminación de deuda. Todo lo que es el retiro, todo lo que es la protección. Todo en América es dinero. Todo. Claro, claro. Yo creo que sí. Pero sí, nuevamente, somos un grupo de aproximadamente la parte de crédito común. ¿Cuánto? Más o menos. Viven a unas 20 personas aproximadamente. 20 personas. Y diferentes departamentos. Todos están orientados a que si ellos no saben, ¿verdad? Porque no están especializados en esa área. Obviamente, pues, se lo refiere al compañero y le puede explicar en la otra área. Toda la orientación siempre es gratis. ¿Ok? Así que eso es muy importante. Bueno, pues ya lo saben, mi gente. Vamos a continuar aquí con la buena gente de Premier Financial Solutions. No nos vamos a un corte comercial, ¿verdad? Porque si no anunciamos, no hay show. Volvemos en breve. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine. El que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Pero, Street Legal Wet Tire Shine, pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet. El que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet. Y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty, utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coating Specialty, tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al piso solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berling Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226, Berling Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora. 407-440-1010. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Coto. No se retiren, que están escuchando revoluciones por minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta aquí con Bombi, Iván, César, Luis, Nandito. ¿Qué más quieren? ¿Ok? Casa llena. Bombi, saluditos. ¿A quién le quiere enviar unos saluditos por ahí? Ah, un saludito primero que nada a Iván de la Stephanie que tuvo el percance la semana pasada en la pista. Él está mejor ahora. Este, Palante, Iván. Y este, un saludito a Lucimal, Javier Lucimal. Este, saludito a Chapita, a Chano, a Martín, a Corillo La Bicha. Tuvimos un problema con la motora, pero ya en par de semanas tomó yo otra vez al primo, a Freddy. Y este, feliz Día de la Madre, a todas las Madres de mañana. Y este, un saludo también especial a Royer Ortega, que cosa de la vida. Este, voy a estar un tiempito fuera del ambiente de la fiebre, pero, Palante, Royer. Ok, bueno, un saludito para Ismael Otero, Martín, Chanito, Juan Saldariaga, Jari López, también a todas esas personas que están en sintonía a través de Facebook. Leyendas Boricuas, Robert, mmm, dice, ay, Pisa. Joe Álvarez, Mildred Guzmán, Efraín Velázquez, Julio Esteves Guzmán, Ramón Martínez. Oye, tenemos muchísima gente. Rubén de Alpiza. Rubén, ok. Saludos, Rubén. Bueno, y recuerden, recuerden, es que yo les tengo que decir que este programa, nuestro Pilar, lo sabe todo el mundo, que es nuestro Rubén Camacho, Alpiza, ellos están localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee, con teléfono 407-935-0063, puedes ordenar por teléfono. Así es que, por favor, visiten, visiten a Alpiza. Apoyen a la pizzería. Claro que sí. Y aprovechando el especial, si se atreven. Con todos los condimentos. Wow. Una pizza con todos los condimentos. Sí, pero es solamente Alpiza, Rubén Camacho la sabe hacer. Sí, pero él es el que la va a preparar. Él es el que le va a preparar. Ahora, yo quiero estar allí a ver quién se la come. Definitivamente la mejor pizza. Sí, definitivamente sí. Claro que sí, sí está al ladito. Oye, ustedes deben de comer pizza todos los días, ¿no? Sí, bueno. Es que no tengo más comida, ¿verdad? Pero sí, realmente. Vamos a dejarle la pizza a César. Bueno, señoras y señores, los números se llaman 407-260-0000. Luis Felipe, ¿dónde están los numeritos? Que no los veo allá arriba, nuestro director. Ya tenemos área en la línea. Bueno, pues vamos a tomar la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Buenas tardes. Pues una, una venda del programa para, para que repitan el teléfono de, de los muchachos estos que estaban, de lo del crédito. Porque yo fui una que me, me, me engañaron con 500 pesos en tres meses. y tu crédito está re limpio para comprar pasta y todavía estoy sufriendo que no puedo comprar ni una bicicleta Dios mío ok bueno pues Gladys te exhortamos a que después del show te comunique con los muchachos porque son la consulta es completamente gratis aquí tenemos Ibas lamentablemente no sé cuál fue el plan que te hicieron en esa compañía que fuiste pero lamentablemente una de las áreas de más fraude en los Estados Unidos es el área de arreglo de crédito son las personas que saben de finanzas en la parte por ejemplo uno quiere hacer un contrato con una compañía de tarjeta de crédito y la mayoría de las compañías no te hacen ni si ella está reacia por eso es que ella no cree en nadie ahora hay que convencerla si pero le tenemos la solución lo tenemos aquí estamos aquí de un programa de 13 años nominado a los premios Paoli es porque somos personas de confianza claro que sí Gladys así que que después ¿verdad? te comuniques te voy a dar el número al 407-440-1010 ok una vez más 407-440-1010 407-440-1010 puedes comunicarte con Iván o Iván ¿verdad? porque tú estás a cargo o César o César Celis y con mucho gusto ellos te van a poder este ayudar con ese problema y vas a poder comprar la casa de tu sueño seguro que sí y para el teléfono de César es el 407-486-7849 mira el de César es el 407-486-7849 exactamente pero yo sé que este tu número es bien se pega mucho 407-440-1010 ese es bien se pega bien pegajoso Gladi ¿tienes alguna ¿tienes alguna otra preguntita para aquí para César que están aquí y están para ayudarlos a ustedes? para personas que tienen eso que yo estuve yo estuve ahí y me dijeron que el 3 meses me creo que se iba a arreglar pero que el último pago que hice de 100 pesos 100 pesos 100 pesos 100 pesos cada dos semanas después que terminé los 100 pesos que pagué y él me dijo pues ya tu crédito está bien y nada lo único que hizo fue quitarme las direcciones viejas y ahora me están saliendo otra de las que yo vivía antes vivía antes y nada más eso y me he traumado con esto de estos arreglos de crédito y cosas pero sí los voy a llamar porque ustedes están en un programa increíble un programa que yo oigo todos los sábados muy bueno gracias y yo voy a llamarlo ok muchas gracias estamos a la orden seguro que sí bueno pues gracias la llama después del programa ¿verdad? estamos a ver aquí como mala que la llame gracias eso es una bueno ella siempre una fiel oyente de revoluciones por minuto y ya pues con 13 años en el aire quien no quien no conoce a revoluciones por minuto ok muchísimas gracias Gladys espero que esta no sea la última muchas gracias y también hay que mirar también que no es la única persona alguna gente no se atreve a hablarlo otras personas le quitan el dinero y viven con el miedo que lo cogieron de huevo no pueden llamar ese es el peor error que puede hacer porque mira un crédito afectado sabes vas a pagar demasiado extra a lo que se supone que pagues correcto para comprar un carro una casa una tarjeta de crédito lo que sea seguro de auto seguro de auto también lo primero que yo vi mal de lo que seguro ella está comentando es como tú le vas a dar dinero y sin papeles nada firmado que esto va a pasar es como si le digo préstame 500 dólares a los dos de mañana y pasan 15 años no te los va a pagar pero yo creo que así no fue gladi fue mes por mes o como fue que tú diste el dinero si no yo cada dos semanas llevaba 100 dólares pero yo creía en la persona porque la persona es creíble porque se anunciaba en una estación muy famosa y tenía muchas amistades y a todas las amistades que yo tengo en esa estación le preguntaba es creíble esa persona y me decían que sí sí él es muy bueno él es muy bueno y hasta que me tocó qué bueno era depende del problema también uno nunca sabe si seguro cada persona es completamente diferente la diferencia de nosotros para que entiendas es que nosotros trabajamos con una compañía a nivel nacional esto no es algo que somos el Juan del Pueblo es una oficinita en Kisipi no, no, no esto es un programa a nivel nacional en el cual es una estamos catalogados en el Better Business Bureau como A+. A+. y llevamos 13 años en la industria ¡Qué hijos! ¡Un aplauso! 13 años en la industria así que no es un programa local sino algo nacional es algo nacional vas a entender cuando te comuniques con nosotros bueno pues ya te encontraste con él bueno ella la locutora de este programa ahí está y tú va a ver de qué yo estoy hablando esa persona pues bueno me hizo eso pero ya no no lo hace más porque por lo menos contigo y con gente que yo conozca porque no se lo recomiendo no se lo he recomendado bueno pues y que tengan un día para decirle a todas las madrecitas a todas las madres que tengan un día mañana bien feliz lleno de amor con sus hijos mucha salud y que lo pasen muy 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 bien súper súper bien mañana ¡Ay! ¡Qué bello Gladys! ¡Gracias Gladys! ¡Gracias Gladys! ¡Un saludo para todas las madres para todas aquellas personas que tienen su mami ¡Viva! Aprovechen a su mami ¡Gracias! hasta el último que ha visto ¡Ok! Saludos a la mejor mamá del mundo Carmen Santiago ¡A mi mamá también! Saludos a tu mamá Bombi Saludos a la mamá de Luis Felipe a la doctora ¡Aida! ¡Aida! Y mira por favor vamos a ver ¡A la mamá mía! Amanda Celis que la amo mucho ¡Ok! ¡A la mamá mía! ¡A la mamá mía Bexy Santo también la amo mucho ¡Ok! ¡Bexy! Así que él dio a mi mamá pero él dijo a mi esposa también ¡A la mamá mía! ¡A la mamá mía! Así es que un saludo para todas esas madres del mundo estamos muy contentos así es que por favor miren llamen 407-260-0000 ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? 407-260-0000 ¡Ok! Apoya a su madre Ahora este Bombi ¿Qué es lo que viene aquí? ¡Ándale! ¡Ocho! Tenemos The Comeback at Legland Dragstrip Super 8 Pro Shootout Super 8 Confirmed La Stephanie Oh no My Lady Dream Machine Tosa Racing Sniper Racing Indio Racing Papo X7 Y La Jenny Sábado Mayo 27 2017 So The Comeback of Legland Dragstrip Fíjate Apoyen el Calabazo Apoyen Tenemos un problema Ok Mayo 27 Los premios Paoli Yo no sé Si yo estoy nominada no voy a poder ir Qué pena Qué problemita Qué problema tengo Alguien tiene que ir Alguien tiene que ir ¿Tenemos alguna llamadita por ahí? No Ok Bueno Pero el público lo sabe El público sabe que si no estamos allí ¿Verdad? Y ahí lo tienen en pantalla El Comeback El 8 El 8 ¿Dónde quedó? Mayo 27 Mayo 27 Ok Si no estás en la pista estás allí en los Paoli Ok Son uno de los dos Y les exhortamos a que apoyen A que apoyen Bueno Otra cosita Vamos a hablar Ahora De estas personas Que les gusta Las carreras ilegales Ok Las carreras ilegales Luis Felipe Hay que hablar de eso Dice La Florida Dice Los diputados Los diputados Han encontrado Una solución A las carreras Callejeras Ilegales En Orlando Florida Y oigan Pongan atención Porque muchos Que yo conozco Corren en esa área Les traigo esto Ya yo lo puse En mi Facebook Y está en todas las redes Nuestras Ok Dice así Las carreras Ilegales De Orlando Florida Que se realizan Todos los sábados Por la noche Quiere decir que Hoy sábado Por la noche Pues ellos van Y se dan el bustito Manejando Ilegalmente Y corriendo Dice Nuestros oficiales Tienen una nueva manera De controlar Y mantener A los corredores Lejos De nuestras carreteras Estamos Empezando A enviar Oficiales Encubiertos A las áreas Que tomarán fotos De cada placa Y matrícula De los participantes Ok Esto es Oye Se le acabó el julepe Aquí Aquí se acabó ya El abuso ¿No? Bombi ¿Qué tú crees de eso? No Es que Para eso está la pista Manda En la pista Pasa algo Yo no quiero Está la ambulancia La calle No La calle Barata es el auto No hay emergencia Hay problemas serios Te tengo Mira Te tengo los puntitos Para todos aquellos Que le ayuden La policía También declaró Que los puntos De acceso De la gente Que va a Carreras Clandestinas Son Lake Nona Narcosi 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 Eso me trae Unas viejas Memorias Narcosi Ok Tendrán oficiales Encubiertos En cada esquina De esos sitios Las 528 No te puedes escapar Hay otra Bien famosa Por allá Bombi ¿Cuál es? Son muchas Son muchas Este nuevo proyecto Comenzó El 5 de mayo Ok Así es que Para todas aquellas personas Que gustan De carreras Clandestinas Por favor Dejen eso No les conviene Ya lo saben Aquí tengo Atrac Leyendas boricuas Dice saludos Leyendas boricuas Dice Julio Esteves Guzmán Ramón Martínez Minerva Rovira Dice saludos Michael Mi sobrino Dice Está mirando Michael Saludo Michael Moisés Riveras Minino Daidone Oye Muchísima gente Por ahí Muchísimas gracias Por estar en sintonía A través de Nuestro Facebook RadioRPM Punto com Ok ¿Qué tenemos por allí? Este Bombi No veo ¿Qué es lo que están Diciendo aquí? Ya se va hablando Speedwell Ok ¿Cuándo es esto? Luis Felipe Eso tiene que ser más grande Junio 9 ¿Cuándo? Junio 9 Ok En junio 9 ¿Y qué tenemos Luis Felipe? Tenemos la nueva Modified Shootout Ok En Orlando Speedwell Eso es en junio 9 Y dice Summer Nationals Ok Ok Se están preparando Ok Bueno Se van a estar preparando Porque ya el Jerry Dicen que está ready Ok Chanito dice que está ready Bombi Eso es así Jerry va para California Si Dios quiere Todo va a salir bien Y este Para cambiar los números Ok Yo espero Que Es que estamos un poquito dormidos En esto de la fiebre Porque ya no hay muchos Eventos Por ahí Pero ya vienen Ya se están acumulando Porque ya comienza la temporada Stampede Eso es lo que sucede hoy En el Orlando Speedwell Bombi Estira Estira Stampede Orlando Speedwell Esa es hoy Este Mayo 13 Orlando Speedwell Expectando los 12 dólares Incluye el car show Everyone is encouraging De entrar al car show Car show registración Orlando Speedwell Esta noche Esta es la vuelta Estira Stampede Eso es esta noche Así que no se lo pueden perder Yo espero Esta noche no empezó A las 9 de la mañana Esto ya comenzó Hace tiempo Entrada general 12 dólares Tienes tiempo de pasar por allí De hacer la vuelta Aquí lo que está es nublado Nublado nada más Tenemos muchas nubes Pero no está cayendo lluvia Es mejor nublado En cambio Para Lakeland Pues fue cancelado Por lluvia El evento que tenían hoy Bueno Vamos a continuar aquí Bombi No sé Qué pasó La semana pasada Que estuviste en Los Tessantium Fue Que estuviste en la pista En la pista de Orlando Cuéntanos un poquito ¿Quién le salieron cita por allí? Tuvimos el percance Con la hueva de De Iván Este Todo bien Gracias a Dios Este La motora Llevamos la motora Tuvimos un percance ahí Este Nada más Y todo bien ¿Qué fue el percance? ¿Qué motora fue esa? Ah, la jata y la bicha Tuvimos un problema ahí Un jueguito ahí La pagamos Y se echó para el lado Y ahora están bregando con eso Ahora ver lo que pasó Porque hay que verificar bien Seguir prendiendo Y para hacer más problemas Un saludo a ellos Bueno Bueno y recordando Que manejar tomado Serás arrestado Por favor Ahora que viene El gran operativo Del 4 de julio No dejes Por favor No le pongas un susto En el corazón A todas las madres Que mañana es el día de las madres Le envío un saludo A todas ellas Mañana se come bueno ¿Verdad? Vamos pensando en la comida Mañana Yo estaba con mami Y yo comí con otra cosa Bueno Por otro lado Enciende la chispa Dentro de ti Con MecTech Institute Quieres aprender un oficio Inscríbete en cualquiera De los 4 programas Soldadura Mecánica Automotriz Diesel Y Racing Mecánica Instructores con experiencia Llámalos ahora 407-888-1111 Ok También Tintan Welding Tu soldador De confianza Localizados En el 7670 De Hubert Road Bahía 3 y 4 En West Palm Beach Llama Agustín Carrillo A 954-817-8831 Con precios Razonables Oye No te pierdas Pues por supuesto RacingSyncMag.com Es tu website Dedicado al automovilismo Allí puedes encontrar Y ver información Fotos y videos De todo lo que acontece En nuestras pistas De Estados Unidos Y Puerto Rico Radio RPM Es el nuevo website Oficial De nuestro programa Y Iturrino.com Fotografía profesional Para todo tipo De actividades Más de El Hall Viene por ahí Vile Sí Otro más que se apunta Vile Hay unos cuantos más Por ahí Saludos Saludos A la gente Oye Irene Mira Que está por ahí Saludos Saludos Doña Irene Así que Muchísimas Mira Drag Legend Dice Mi primo Nos cubre Eventos Diurnos En esa pista Bueno Vamos a preguntarle A Drag Legend Que nos dé una llamadita Aquí A ver Que pista Es esa Oye Danos una llamadita 407-260-0000 Lo tienen ahí En la pantalla Y él está lejos Exactamente Él está en Puerto Rico Nos están viendo Desde allá Y tenemos muchísima gente Bueno Bueno Iván Continúa Que más le quieres decir A nuestro público Que sea Un punto de interés Por si usted tiene Un mal crédito El crédito Del experto De César Y tú Arreglarlo Y tú Arreglarlo ¿Qué pasa? Porque todo el mundo Lo que quiere es que me arreglen Que me arreglen Que me arreglen Sí Este Bueno Básicamente Para eso tenemos Ese programa nacional Le voy a dar Un 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 lag Como quien dice De este programa Ok Este programa Vamos a hablar de accidentes Ok Lamentablemente Nos vamos a morir Algún día ¿Verdad? Ay que pena ¿Quién de ustedes Tiene un testamento? Yo no lo tengo Fíjate Oh ¿Tú tienes uno? Tampoco Bombi ¿Tú tienes uno? Yo me he muerto Tardeveses Pero no tengo testamento César tiene uno Lo iba a coger Lo iba a coger ¿Y tú? Nosotros lo tenemos Completamente ya incluido Porque estamos En este programa también No se olviden de mi En mi testamento Lo voy a arreglar Toda Lía A mi perra Que hijo Ok Pues seguro ¿Por qué le pongo el tema? Porque este programa Que te arregla el crédito También está incluido Un testamento Oh Ok Ok Esto Un testamento Si usted va a un abogado Le puede salir fácilmente Entre 500 mil dólares Ok Ya está incluido En el programa de las deudas Que es mucho menos De 500 dólares Como la señora Ahorita estaba Llamando Ok También está incluido Un trust Y un power of attorney Entre esos tres servicios Que le acabo de mencionar Legalmente Antes Te quiero interrumpir rapidito Alberto Santiago Te envía saludos Te está viendo desde Puerto Rico Si tienes aquí un amigo Tanto tiempo Que nos vemos Juntos Yo soy del Calabazo Calabazo Eso así Te está viendo desde Puerto Rico Así es que Saludos 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 a Calabazo Antes que nada Aquí estamos De lejos Pero sí Por ahí en la polla Hace tiempo No nos vemos Pero mucho éxito Que bien que le vaya muy bien Yo pienso que la primera Cosa que no debería hacer Es como hizo Gladys Coger el teléfono Llamarlos a ustedes Y explicarles el problema Porque mucha gente se basa Como que Los llevaron Viajes para decirle otra palabra Y ya están asustados No confían en nadie Correcto Ustedes no cobran Para que le hablen No deben de miedo Exacto Si tienen su problema Que alguien lo estafó O lo que sea Hablen con ustedes Y se saquen del cuerpo Lo que tienen Porque maybe la próxima persona Como ustedes Los va a ayudar Sí, una cosita Que se me olvidó Más hablar Antes Este programa de crédito Tiene un 100% satisfaction guarantee Ok O sea, esto está Completamente garantizado 100% Si no se le devuelve El dinero a la persona Y eso está por escrito O sea, eso es algo Muy importante ¿Sabes? Ay, que no hay No hay No es como que Le estamos diciendo una cosa Y va a pasar No Es que si Si la persona No se le arregla el crédito Se le devuelve el dinero Y no es que te diga Vamos a ver lo que pasa Exacto Entonces Ahí es donde está el problema Me llaman en tres días Cuatro días Y la señora Buscando uno O el señor ¿Dónde estás metido? Y se desapareció Y eso Hay que tener mucho cuidado Pero lo primero es Aceptar la verdad Y coger el teléfono Y llamar Que es gratis Mira, tengo este problema Pasó esto, aquello Seguro Nada 407-440-10-10 Y Alberto Muchos saludos Lo tienes ahí Estaba ahí en sintonía De ponerlo de nuevo Porque están allí Mira, fíjate Claro Mira, aquí están Y tienes muchísima gente ahí Viendo Pues nuestro programa Puerto Rico Es un sitio donde Hay muchísimo Tenemos una gran fanaticada Allá en Puerto Rico ¿Verdad? Aruba también Una gran fanaticada En Aruba La doña Irene Le dice Drag Racing Martínez Y otros ya están en sintonía Marisol Gómez Velásquez Bueno ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? También en Legends Boricua Leyendas Boricua Dice En la pista de Orlando Si se llama Jaime Asencio Tiene un Supra Pero no lo va a vender Para montarse En un Chevy Legend Bueno, claro que sí Que no lo venda Que no venda el Supra No, que no Que se quede el Supra Vale dinero Que se quede con él Exacto Bueno, vamos Vamos a un corte comercial ¿Verdad? Y regresamos en un minutito Aquí con la buena gente De Premier Financial Solutions No lo quito Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Web Tire Chain El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese bricho Espectacular A tu goma Le echas un Tire Chain Cualquiera Ahí viene sale Y hace ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Web Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El web El que no salpica Garantizado Street Legal Web Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Web De lunes a sábado Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Famoso Berlín Berlín Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio Tres cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlín Race Club Tienes problemas de crédito Arregla tu crédito ahora Con Premier Financial Solutions Asegura tu auto Ni motora Premier Financial Solutions Ofrece soluciones financieras Seguro de salud Y de vida Oficinas en toda la Florida Central Llama ahora al 407-440-1010 Expertos con más de 15 años de experiencia Pueden ayudarte según tu situación específica Cuéntanos tus problemas y objetivos Y nosotros haremos un plan específico a tu situación Arregla tu crédito Paga tus deudas rápidamente Planifica tu retiro Consulta gratuita En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Visítanos Y busquemos juntos La respuesta Llama ahora 407-440-1010 Iturino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Iturrino.com Buenas tardes Buenas tardes Aquí de vuelta Soné como alguien Miren Ah, yo les quería decir De un sign Que está al frente mío Dice Peligro ¿Verdad? La semana pasada Quedé en decirle Y explicarle Qué es lo que dice Ese sign ¿Verdad? Pero no les pude decir mucho Este Nandito Léeme ese sign Que dice ahí El sign Dice Warning No stupid people Beyond this point ¿Y el otro? National Sarcasm Society Ajá We need your support Son cosas bien interesantes I like that Son cosas bien interesantes I love that What do you think Bobby Just say in English In English now For everybody Because we are bilingual Everybody has their own opinion To what they want to put on the wall And want to write And want to read I guess it's alright Do you think? Yeah, I guess so What do you think Cesar? Did you like that? It's funny It's funny I like it I'll take it I'll take it to my office What do you think about Iván No sé Yo soy bastante Reservado para eso A Iván no me gustó No me gusta algo What do you think Nandito About that Warning spot What do you think? What do you think about it? Yeah I mean Todo el mundo tiene su opinión No Pero yo creo que I think That's not for stupid people But I think If you're stupid You cannot be here I think You should say another word I think I think stupid I think stupid Is too strong I think you should say No dumb people You should say No dumb people Instead of stupid people Alright It sounds more More relaxing Adelante Vamos a tomar Hello ¿Estás en el aire? Buenas tardes The Morgica Is looking at it Uneducated Oh there you go ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? Aquí ya tú sabes Cómo es la cosa Quiero Desearle Una feliz Madre A todas A mí Feliz día de la madre A todas las madres De la fiebre del mundo En específico Y en especial A mi bella chula Esposa Nidia Eso vale Eso vale Eso vale Saludos a todos Felicidades Felicidades especial Para Nidia Y para todas ellas Para todas las madres Del mundo Sí, todas las madres Demencia Ya que estás ahí Vamos a ver Qué comentas Acerca de la pelea De Chávez y Canelo Bueno Era nada de esperar Como yo dije Era la novela De Canelo y Chávez Ya vieron la comedia Que eso fue Ahora A mí me encantó El final de todo Porque cuando Max Culligan Estaba entrevista En la Canelo Y dijo Triple G Your next boyfriend Eso fue como estilo WWE Porque se fueron las luces Empezó el video Y quién estaba parado En la parte de arriba De la rampa Eso va Eso va Ahora Canelo Llegó a tu verdugo You may rest in peace now Ay, ¿qué tú crees? Demencia Porque tú eres un experto Yo siempre Él siempre Yo creo mucho En lo que él dice Él tiene un buen ojo Para esto Triple G O Canelo Oh, no Triple G Yo creo que Si Canelo lo coge Por lo menos De 6 a 7 rounds Ya Canelo Va a estar durmiendo Tempranito Y no se va a ir Con la novia Ni con el Ferrari Anda, pal Bueno, vamos bien Sorry ¿Por qué Bombi va a Canelo? Yo voy a Canelo Yo voy a Canelo ¿Canelo? Ya hago Canelo ¿Bombi? ¿Tú estás tomando Un shake de Canelo o algo? Bueno, bueno Hay que ver Hay que ver Las cosas como son Todo el mundo Tiene su opinión diferente Triple G Canelo Triple G es good Pero voy a Canelo Ok Vamos a hacer un pequeño resumen Si ¿Con qué peleador elite Ha peleado Canelo Que no está en Supreme? Que no está en Supreme Y perdió Perdió la pelea de copa Porque es la pelea de copa Mira aquí dice Joelvis Cruz Dice Canelo no tiene nada Con Triple G Bueno Todo el mundo Tiene su opinión diferente ¿La qué? Eso es así Yo sé que sí Iván Yo realmente creo que Iván ¿Quién tú crees? Espérate Nos vamos a enseñar Español A ese ruso Yo realmente pienso Que va a ser una pelea Muy competitiva Bastante pareja Yo lo siento Eso es como tratar de poner Los Tijotores Con dos JZ I'm sorry for you Pero no está en los JZ Eso es verdad Dice que no tiene nada No, uno de los cinco Todavía no está en los JZ No, no No, no Eso está bueno Gracias Demencia Gracias Demencia Tenemos otra llamadita por ahí No Adelante esta señora Demencia Perdón Demencia Fuyo Perdón Fue Fue Landito Demencia Buena tarde Adelante Buena tarde Buenas tardes ¿Cómo tú estás? Jolito Jolito ¿Cómo estamos Jolito? ¿Todo bien? Está bien Gracias Gracias Todo bien Yo estoy trabajando por ahí Y yo estoy trabajando Las gestiones para mañana Porque yo a las madres Y eso Yo me estoy trabajando A todas las madres Ya Claro De todo el mundo Y eso Y se la pasan bien Nada Este Estoy trabajando por ahí Y ya Que todo el mundo Sabe Lo que sucedió Y va Eso es así Sí Estamos grabando Con la situación Estamos esperando Que nos den el OK Para seguir grabando Este proyecto Gracias a Dios Iván está Completamente Tranquilo Está en la casa Lleno de sus protestos En la espalda Y yo estuve Estuve allá Visitándolo Y eso Con los muchachos Y el proyecto De la huevo Pues Estamos En verano Los que nos den el OK Pues estoy disponible De atrever Todos esos 100% Y esperamos Y esperamos Que la huevo Siga Como siempre estuvo Y no va a morir Esa hueva No va a morir Eso es así Y van llevar Y van llevar Muchos años En esta materia También Tampoco No se puede dejar Por un percance Que pasó ahí Este Cuando estoy entendido Pero me comentó Llega 21 22 años Ya con ese proyecto Eso es así Y estoy ya En la familia Sí Tiene que doler Cuando uno lo pierde Sí Es triste Y yo proyecto Como tener Y Y lamentablemente Pues Me tiene mano Y vamos a hacer Me tiene mano Pues Vamos a dejar Eso vale Ok Bueno Y yo sabes Que nosotros Estamos ahí Para él Claro Eso es así Y a este Muchos años Creo que me va a haber visto Pero para mí Para mí Es un personal Y aparte Yo también Pues vamos a ver Eso vale Gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Muchas gracias Ok Gracias a ustedes Como equipo Para ayudar a Iván Gracias Se lo merecen Llevan muchos años En estas cosas En este deporte De laceración Y el papá de Iván También saludos A ellos también Gente humilde Pues gracias a todos Gracias Gracias Bueno Rapidito Quiero leerla Dice Jaime Asensio Dice Lo estoy viendo Primo Pero estoy en California Alguien Tiene un primo aquí No sé qué primo es No pone el nombre Dice Leyenda Boricua Dice Wow Tan lejos Papá Fotos de la pista Si es lo que Vas O alguna leyenda Puede tomar Y Jaime Asensio Dice La mejor Radio RPM Muchas gracias Voten por Premios Paoli No importa Si usted está En la china En la esquina En la tienda En la esquina Miren voten Vayan Premios Paoli Punto com Y allí podrán Votar por Revoluciones Por minuto Bueno Vamos a ver Un momentito aquí Que ya nos queda Más que dos minutitos Echa para acá Echa para acá César Rapidito aquí ¿Verdad? Vamos a intercambiar Rapidito Iván Algún punto Que quieras Decirle a tu público Dónde estás localizado En el 821 De North Main Street Básicamente en Downton Kissimmee La misma Main Street Exactamente El teléfono Tuyo Para que llamen A César Si lo quieren Se quieren comunicar Con César En la parte de crédito 407-486-7849 Y por supuesto Si se quieren Comunicar con Iván 407-440-1010 Ese queda ya Detrás en el teléfono Queda grabado ahí Bueno muchachos ¿Qué les puedo decir? Ya es la 1 y 58 Necesitamos más sponsors Para tener dos horas ¿Verdad que sí? Dos horas Pero rapidito Pueden comunicarse Con César Pueden comunicarse Con Iván No importa Siempre hay Una solución Para arreglar Tu crédito Y que puedas Comprar la casa De tu sueño Puedas comprar El auto De tu sueño Aquí la gente Buena de Premier Financial Solutions Seguro Seguro Quería decir Que obviamente Todas las semanas Como se han dado cuenta Estamos trabajando Con diferentes Temas Temas financieros Porque realmente No es una sola cosa Es una sombrilla ¿Verdad? Es una sombrilla Y debajo de horas Hablando aquí Seguro que sí Así es que Bueno Pues la próxima semana Vamos a tener un poquito más César Despídete del público Rapidito Mi gente Que la pasen muy bien Tremendo haber compartido Este momento con ustedes Que la pasen muy bonito Feliz día de la madre A todos Y nos vemos pronto La próxima semana Nos vemos el 27 Los premios Paoli Muchas gracias Nos vemos en la pista Los quiero mucho Chau Chau